¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Ale, gusta el fútbol! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin, ya llegó el día de repetir todo lo que compramos. Vamos a ver las reacciones de los niños, a ver cómo nos va. Nomás que tenemos un problemita. Está muy chiquito el carro, Mario. Está muy chiquito nuestro trineo. Exacto. Lo que les quería decir es que este trineo es mágico, Mario, porque vamos a hacer caber ahí todos los juguetes. Es como la bolsa de Santa Claus. Exacto. Que le cabían hasta los refrigeradores y muchas cosas. Los vamos a sacar a la bolsa para que no abarque tanto espacio. Nomás con los dos carros se llenó, vamos a ponerlos ahí. Van a estar abajo, esos van a ser los últimos. Sí, al que le toque es porque... Se portó bien, se portó muy bien. El destino los eligió. Exacto. ¿Son todos ya? No. No, faltan más. Eso nomás es una bolsa. Estaba pensando poner un cartoncito. ¿Cómo? Cuando se separan las... No. Como cuando se separan las palomas. Como cuando se separan las palomas. Ni modo que no supiéramos, ¿no? Exacto, sí es cierto. Y viene un niño y ahora sí. Exacto. Sí, tienes razón, Ano. ¿Ahí qué traes? ¿Pelotas? Pelotas. Esa yo pienso que al último no. Sí, al último la metemos. Aquí traemos más para niños. A ver si no se salen, Mario, del trineo. No, hasta que salgan adelante no importa. Espaditas. Listo. Falta, a ver, ahora sí faltan. Son pelotas. Lo más bultoso. Las podemos llevar aquí afuera del carro, así, mira. Pero no todo el camino, Paul. Sí, todo el camino. No, se nos cae. ¿Por qué quieres? No, es mejor como dice Nano, hay que regarlas todas ahí adentro. Pásalas, pásalas. Cierrala. Y ahora sí vamos a llenar este carro de pelotas. Lo van a llenar con las pelotas, Mario. ¡Ah, soy claustrofóbico! No, no sé qué. No vamos a caber ahí. Qué chido. Nano tiene una sorpresa para los niños. Él lo va a grabar en su canal de Nano, Nano, para que vayan a verlo. Pero explícales qué vas a hacer tú. Voy a entregar también lo que son dulces. Nano, algo que me sucedió, que aquí a eso que hiciste tú se le llama bolos. Los niños sacan de onda. Ustedes no le dicen dulces, no le llaman. Sí, también dulces. Están bien dulces, pero le decimos bolos de dulces. Yo, bolsita de dulce, digo. Él va a regalar, Nano, bolsita de dulce a todos los niños que vayan viendo. Y eso lo va a subir en su canal de Nano, Nano. Exacto. Vamos a andar juntos todos. Sí, exacto. En este trineo. Y pues ahorita vamos a ver qué más falta. ¿Cómo voy a salir? No sé. ¿Cómo lo quedaste ahí ya? Ya quedaste ahí. Ah, qué gusto está aquí. Nomás que hace calor. Bien, ahora sí vas listo. Ya, ya listo. Vámonos, vámonos. Vámonos, vente. Vámonos, güey. ¿Por qué era la tarjeta de rica? Let's go. Vamos. Ya, ya nos vamos a repartir los juguetes. Güey, sería chido un video llenar un carrito de pelotas. Ya lo llenamos varios. No, pero ¿eso qué? ¿Con cuántas pelotas crees que se llenará este carrito? No sé, yo pienso que con lo doble de esta. De todos modos. Ya vamos a entregar los juguetes. Vámonos, ya les vamos a mostrar las reacciones. Una espada para ti. Juguetes. Ahí está. Este niño. ¿Sí te gustó o no? Sí. Sí. Vario. Ajá. Una para niña. Mira, ¿cuál quieres? A ti, agárralo. ¿Tú quieres una pelota o quieres una de esas? Gracias, dile. Dale. No. ¿Quieres una espada? Anda, la puede. Vamos a cambiar por una espada. Me gusta tu playera de Batman. Está chida. Oh, listo. ¿Cómo se dice? Gracias. Y pues bueno, Paul, esta es la primera parada, ¿verdad? Exacto, la primera parada y vamos a seguir a otro lado. Y pues todavía vamos a empezar. Sí, todavía faltan. Aquí vi una manada de niños que estaban aquí. Sí, ahorita nos vamos a parar. Les vamos a dar pelotitas. Mira, ahí vienen corriendo. Mira, mira. Hagan una fila aquí. Ahí te va una pelota. Sí. ¿Me la cambias? Sí. ¿Qué color la quieres? ¿Qué color? ¿Rojo? ¿Azul? ¿Morada? ¿Morada? No. ¿Morada? Está bien. Ay, mira, ya que volvimos. Que paren Feliz Navidad. Feliz Navidad. No. No. No quiere, no quiere. Tiene miedo. ¿No? ¿No quiere? Estoy asustada por todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias. De nada. Adiós. 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 Feliz Navidad. Adiós. ¿Te fijaste, Paul, que todos los niños seamos. Sí, corrieron. Fíjate, Mario, me decía Nano que en varias partes hacen de feo las pelotas, pero aquí en Vallarta, aquí donde vivimos, como viste, Nano, hacen las afilas. Sí, aquí se emocionan las pelotas. ¿Quieren las pelotitas? Ajá. Y también un dulcecito. Una muñequita para ti y esta para ti. Feliz Navidad. ¿Quieren juguetes? Sí. ¿Sí? Una filita. Una filita. De todos modos, sí para todas. Gracias. Ahorita les traigo a los niños, ¿eh? ¿Quieres esto o a esta? ¿Esa? Ahora siguen los niños. ¿Quieres una pelota? Sí. ¿Vamos? Un gatito de niña. ¿De niña? Para mi hermanita. Sí. Mira, una pelota para ti también. Tren para tu hermanita. Ajá. Ahí está. Gracias. Ahí nos vemos. Otro grupito de niños más. Sí. Ahí vienen más niños. Ahí vienen niños. ¡Córrele, córrele, córrele! La redita, la red. Vente. Aquí hay regalas. Para ti y para ti. A ver, más niños. Más niños, ¿no? Hagan una fila. Una fila. Ahí te doy uno. Ajá, exacto. Una niña. Feliz Navidad, ¿eh? A todos. Feliz Navidad. Ven. Ahí está. Pues vámonos. Vámonos. Adiós. Ahora sí, la segunda. Pero estamos sorprendidos. ¿Cómo salen los niños? ¿Cómo se comunican? ¿De verdad? Te dicen, vengan, vengan, vengan. ¿Vamos a decir algo? El chisme de los niños así es. Exacto. Muy rápido. Y qué bonito ese mirada que venían todos corriendo. Y te dicen gracias a pesar de que eres chiquito. Y Feliz Navidad también te desean a uno. Exacto. Está chido. Vamos a continuar. Vámonos. Uno. Feliz Navidad. Dos. Feliz Navidad. Tres. Gracias. Cuatro. De nada. Feliz Navidad. Que se la pasen bien. A la niña le vamos a regalar este. Y al niño déjame traerle otro. ¿Cuántos años tiene? Un año. Un año. Nos vemos. Feliz Navidad. Lo va a guardar para el siguiente año. Ya, ya, ya vas a ir a usarlo. Feliz Navidad. Adiós. 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 Para que jueguen ustedes dos. Uno para cada uno. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Una pelotita. Una espada para ti. Ahí hay otra niña, mira. A veces a los niños les da miedo. Sí, pues como te dije, Mario. Es que a nosotros desde niño nos dicen, no te la acerques a una persona extraña. Mira, ten. Feliz Navidad. Aquí nos están esperando otros niños. Exacto. Vamos a regalarles juguetitos. Dos espadas. Soy Santa Claus. Déjame sacar. Saca los juguetes. A ver. Falta tu juguete, eh. Todavía no te vayas. Vamos a dar un soldadito, eh. Ahora jueguen. Adiós. Corre. Adiós. Es uno para ti, para el niño. Ten. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Dulcecito. Dulcecito, mira. Adiós. Una muñequita para ti. Feliz Navidad. Feliz Navidad, eh. Corre. Vengan, corren. Vengan. Una fila. Fila, fila, fila. Para ti. Para ti una espada. Para ti una pelota. Para ti. Niña. Para ti una espada. Una pelota. Para ti. Que la dominen. Para ti una espada. Sí. Para ustedes porque ya está más grandecito una pelota. No, creo que se diviertan tanto con los muñequitos. Sí, ahí te va, eh. Una pelota, eh. Para que juegues fútbol. Feliz Navidad. Pelota y dulces. Para ti. Feliz Navidad, eh. Feliz Navidad, eh. Feliz Navidad. Le vamos a dar juguetes. Le vamos a dar juguetes por Navidad, eh. ¿Te gustan los muñecos? Sí. También, ¿verdad? Sí. Ah, ¿ya te dimos? Ya te dimos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos corriendo! Entonces, es honesto, eh. Es honesto, muy honesto. Por honesto, dale otro bolso. Otro dulce. Ajá, por honesto. Sí, porque dice, ya me dieron, eh. Sí, claro. Espera. ¿Dónde está el otro niño? Ah, ahí te va un juguete, eh. Un juguetito para ti. Feliz Navidad. Adiós. Los chiquitos, niños. También dulces, eh. Adiós. A ver si les gusta. No sabemos si les vayan a gustar porque ya son futboleros ellos. Sí, ya son futboleros. ¿Un balón mejor? No, una pelota. 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 ¿Cuál quieres? ¿Eso? ¿Ok. ¿Pelota o juguete? ¿Ustedes? ¿Una muñeca o una pelota? ¿Eso? ¿Ok. ¿Cuál quieres? ¿O una pelota? Pelota. ¿Pelota? Sí, una pelota. ¿Pelota? Una pelota, dale. El que tú quieras. ¿Juguete o qué? Pelota. Pelota, ok. Es que ya están granditos. Sí, pues mira, les gusta el fútbol, ve. Mira, puro futbolero. Una muñequita para usted. Sí, eh. Para la niña, bueno. Bueno, ya depende si usted quiere jugar con la muñeca, también puede jugar con la muñeca. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós. Feliz Navidad. Fíjate, ya más o menos ahí nos quedan. Ya, eso es lo que nos queda, Mario. Vamos a otra colonia y yo siento que nos vamos a terminar, eh. Sí, yo pienso que en la siguiente nos van a hacer falta. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. A ver, ¿ustedes saben cómo es de Santa Claus o no? Ho, ho, ho. Sí sabe. ¿Qué es la Feliz Navidad? Ya no hay más niños. ¿No hay más niños de aquí? ¿De una vez ya, Nano? Pues sí, Pablo. A regalar todos de una vez. Fíjate, Mario, nos pasó hace rato, regalamos un montón, pero no grabamos. ¿Puedo necesitar uno para mi hermano? Sí, sí, sí. Es niño. Ah, es niño. De cinco años. ¿Cinco años? Sí. Ahorita aquí traemos, mira, para ti. ¿Para ti? Feliz Navidad, eh. Y para ti. Feliz Navidad. Y dulces. Para ti. Y está, se me perdió. De nada, hasta luego. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós. Feliz Navidad, niños. Adiós. Yo pienso que aquí ya vamos a acabar con juguetes, ¿verdad? Son varios niños. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Quieres un regalo? Feliz Navidad. Agárralo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vamos acá, traíte a los carritos, Paul. Esta es la última. Exacto. Feliz Navidad. ¿Quieres un regalo? Un juguetito. Un carrito. Agárralo. Uy, pero ya que se pare, ya que se pare. Feliz Navidad. Mira. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Un carrito para ti. Agárralo. Te lo llevas, ¿sí? A tu casa, llévate. Ahí te lo llevas. Es tuyo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué te vamos a dar esto, amigo? Adiós. Feliz Navidad. Es que lo sacamos de onda. ¿Este es suyo? Sí. Sí. Ahí se lo llevas. Te lo llevas a tu casa, ¿eh? Salud, pues. Adiós. 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 Ahora sí dijo adiós. Es que le daba miedo, porque como le decimos aquí en México, se dice, no le hagan caso a las personas extrañas. Exacto. Tendrán los cuatro bolsas. ¿Ya te quedan cuatro bolsas? ¡Guau! ¡Guau! Completamos casi igual lo que son los juguetes y las bolsas de dulces. Un carrito para ti. Es para tu hermanita. Se lo da, ¿sí? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Es el que nos rechazó, el que corrió. Ya me voy. Antes de que me roba. Y así llevaba a su hermanita responsable. Bien. A la hermana. Vámonos. Ida. No, sí. Se lo estaba regalando. ¿Regalado? No, ¿quién viene? Un regalo para ti. Feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad. Y un carrito para ti. Ah, una niña. Y la pelota sí le gustó, ¿eh? De nada. Hasta luego. Feliz Navidad. Adiós. Feliz Navidad. Fíjate, hay niños también, pero ya no traemos juguetes para niños. Sí, pues le vamos a dar a las niñas realmente. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz regalo. Ay, gracias. Para ti también. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Puro de niña. Está jugando básquetbol, Paul. Sí. No se puede salir del partido porque puede perder. Hay que entrar e interrumpir. Un regalo de Navidad para ti. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y, pues, Paul, con esto finalizamos el video. Se acabaron todos los regalos. Estuvo muy bonito, muy chido todo. Sí, la verdad, Mario, esperamos que les haya gustado este video. Gracias a Yaki también que aportó. También a Junior que nos ayudó. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ayudaron. Y también gracias a Nano. A Nano que nos estuvo apoyando. Y estuvo regalando dulces también. Ahí vayan también al canal de Nano que también grabó. Y, pues, nos vemos hasta el siguiente video. Pero, Mario, antes de todo, recuerden darle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook y a TikTok. Y a Instagram y TikTok. Todos los regalos. Nos vemos. Adiós. Bye. Chau. Chau.